A padres de familia, alumnos, staff del plantel educativo, funcionarios municipales y sobre todo al director del plantel educativo, profesor Manuel Sánchez Quiñones. Muchas gracias profesor por recibirnos de nueva cuenta aquí. Ya somos clientes frecuentes aquí en tu escuela, hasta carreras. ¿Cómo están? Buenos días. Nuestra institución es un honor ser la sede en la que nuestra autoridad entrega estos materiales a las diversas escuelas. Por lo que llamamos a este podio a nuestro... Ahora uso de la palabra... María Fernández... 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 Gracias.